Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mi Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mi Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista A vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde pepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva Luz Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Adrenateguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Vamos a la mano Si es muy bueno Es igual Vamos a la mano Si es muy bueno Es igual Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito Si Ay, que hueles mi mamita Que es tremenda Es muy sin guapita Si Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Si Me la lleva a la camita Chiriéndome la en cucharita Ya si tengo mi abuelita Ya si encontré Es muy sin guapita Si Ay, que adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Si Me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera Amarra en su cintura Que me hace conocer la luna Si Yo valoro mi abuelita Donde quiera ir con ella voy Y me acompaña muñequita Ay, estrellita verdadera Que hace ver a bien su cadera Amarra en su cintura Me hace conocer la luna Si Uo 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 u Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba bien Te llevé por la luta que va al sur Nene, no vas rápido Mirándote girándome y extrañará Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría mis pies Si empañamos los estudios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor El día empieza La música suena bastante bien Y atrás la vamos a pasar mejor 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 La música suena bastante bien Y atrás la vamos a pasar mejor Y atrás la vamos a pasar mejor Que cuando hablas de guerra dice basta ya, que cuando hablas de hambre dice basta ya Porque nada de eso te puede elevar 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 Esto es el casario porque el genio te lo va Pero esta es la burla porque el genio te lo va Cuando hablaste violencia dice basta ya Que cuando hablaste guerra dice basta ya Que cuando hablaste hambre dice basta ya Porque nada de esto te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de esto te puede elevar El león está escondido en el jaceco Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar El león está escondido en el jaceco Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Los curiosos antes de morir El león Santillán pronunció palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Panamá Lo dijo el león Manuel Santillán en el león Lo dijo el león ¡Ay! ¡Ay! Me has dejado su suspiro esta noche mujer ¿A dónde irá a parar? ¡Éndale! Y no me tengas miedo Nada más deja que te lleve Y no me tengas miedo Nada más brindo a nuestro nombre Y no sientas culpa Pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviste de dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizás de más Y me envenena Si fue la feña de tu adiós No me hará mal No temas nena Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviste de dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizás de más Y me envenena Si fue la feña de tu adiós No me hará mal No temas nena Voy a pedir su mano Al amor hay que darte de ver Voy a cortar un ramo en nubes Para mojar su querer Voy a pagar con los gallanes En una llagua de azul Voy a pintar los manantiales Como líos de cielo azul Negrita Me tienes loco Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay Pa' que me quieras Y mi mano viene Escúchame Uy, uy, uy Sopla Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico El tiro que quieras tú Eso es así Voy a prender tu cariñito Vámonos Vámonos Vamos a sonar unos palos Pa' que me quieras por siempre Ay, que su amor sea verdad Vámonos Pa' que me quieras Ay, uy Y yo te di mi mano Vámonos Qué rico Vamos a sonar unos palos Vamos a sonar unos palos Y yo te di mi mano Ay, pa' yo prender mi lucero Toro, ro, ro Eh, eh Oh, oh Eh, eh Ja Muchachas hoy en día Viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle Se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo Que siempre las enamora De la popular poesía, picante y cautivadora Pero si no tienes bambay, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes bambay, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Ay, me gustan las hiales rudas, con explosivas figuras Me gustan las chicas rudas, que tienen sin vergüenzura Cuando toca rabanes, siempre ellas hacen su travesura Cuando toca rabanes, ellas lo mueven con sabrosura Si no tienes bambay, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes bambay, no te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis de montón, que daba clase en la escuela Le gustaba el español, y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos, que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carlitos, don't be like that Now listen to me, you will pay attention I need you to write in English Muy perfecto paragraph And tell me where did you learn, donde tu aprendes to be tan cojento Remember not that it's football until you finish the work you have Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito Y después en el examen lo ponía todo al revés Carito se fue de calle y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Te llevaría para mi tierra Me gusta, me gusta, nos gusta Pecana, échate pa'ca A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa Ay, a mí me gusta sentir como se eriza tu piel cuando mis manos me tocan Y me fascina conerte a besitos, hacerte que vayas que me salen del alma Hacerte que busquen cuando estás en la cama Me gritan que te amo que por ti no hay la vida que eres todo para mí Que sufrí, que respiro por ti, que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la vida y bailar contigo Las canciones del torito, o las canciones del divertido Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la vida y bailar contigo Las canciones del torito, o las canciones del divertido Guadaré, 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 guadaré Guadaré, 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 guadaré Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida La que calma a mí y se enoja, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuesta Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio, que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China, que lo digan en la luna Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Eres la miel de mi vida, tú eres mi bien Y quica bonita, miel de mi vida, cerca del mar Tú eres una sirenita Que me llama, que me guía Que me saca de la vía Que me enseña su carita Mi chica bonita Es, es la niñita de mis sueños Tú eres, es la niñita de mis sueños Porque tú eres Y tú sabes que tú eres Porque tú eres Y tú sabes que tú eres Cariza Ay, yo me paso la vida Cerca del mar Besando mi chica Paso la vida Sobre el sofá Con mi linda sirenita Cariza Que me llama, que me guía Cariza Que me saca de la vía Cariza Que me enseña su carita Mi chica bonita Tú eres, es la niñita de mis sueños Tú eres Es la niñita de mis sueños Cariza 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 Tú eres Mi cosa bonita Tú eres La miel de mi vida Tú eres Es, es la niñita de mis sueños Tú eres La miel de mi vida Tú eres Mi cosa bonita Tú eres Es, es la niñita de mis sueños No me digan que los médicos te fueron Oh No me digan que no tienen anestesia Oh No me digan que el alcohol se lo bebieron Oh Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Oh Que el insecto es con fiesta de fiesta Oh Que los rayos X se fundieron Oh Y que el suero ya se usó para endulzar el café Oh Oh Yeah Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Oh ahí está Oh ahí está Oh se la llevó el tiburón El tiburón Oh ahí está Oh ahí está Oh se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue, sigue No pares 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 No pares Sigue, sigue Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Y díganes Eh, eh, la nueve ¡Ah! 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 Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, tu enflujada, sentí como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna, oye, tú no sabes cuánto me gustas Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Sé que mi solo te vieron, mi corazón solo como fue el amor Estoy alto de este negocio Me dicen una pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres las tiran sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tus caras Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Ex-víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre ahora con el 187 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás rojando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás rojando? Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Y yo con gafas al sol no me conocían Molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A tu trapo y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Un rato por la noche ¿Creen que no tengo nada? Alcantito, mucho rico Hijo de médico Más con mi tesis Más de bien sin mucho crédito Un sillón nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás rompando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás rompando? Dice Priscila, súbelo mami Ja, ja, ja Gracias.